Gracias, señor presidente. Qué noticia triste que seis diputados de este cuerpo hayan ido a visitar a tres genocidas que fueron condenados por el peso de la ley. Y hablo de Beltrán Benedit, de Lourdes Arrieta, de Alida Ferreira, de Guillermo Montenegro y de María Fernanda Araujo, que contra ellos es esta cuestión de privilegio, señor presidente. Es triste porque esto constituye un globo de ensayo. Y constituye un globo de ensayo, ¿saben para qué? Para ir midiendo el timing de la sociedad. Y esto es muy peligroso, señor presidente. Porque se dio prácticamente en la quincena en donde, como argentinos, tuvimos que presenciar una serie de sucesos que tienen que prender todas las alarmas del sistema democrático. Visitar genocidas, cambiar a fuerza de decreto el sistema de inteligencia, no es casual, señor presidente. Pero supongamos que hubiese sido un error que la teoría del globo de ensayo que busca medir los límites de una sociedad para preparar el terreno de la casi caritativa prisión domiciliaria. Miren, en estos tiempos en donde nos gusta evocar la religión, para que exista perdón, tiene que haber arrepentimiento. Y si hay alguien que sintetiza el rostro de no arrepentirse de las atrocidades cometidas, fue astiz. Entonces, ni perdonarnos nos permiten. Hasta eso se arrebata. Y me duele enormemente que en el seno de este cuerpo exista una liviana idea de creer que esto es el terreno de la expresión, de libertad de expresión. No, no, los padres fundadores de esta democracia que lleva 40 años nos enseñaron que si había algún distraído al costado del camino cuando nos ven marchar, les teníamos que contestar con las palabras del preámbulo. Y no es casual lo que dicen esas palabras de este preámbulo de la Constitución que juramos todos a la hora de sentarnos en estas bancas. Yo no creo que esta cuestión tenga que ver con una discusión de partidos. Y estoy convencido que mi partido tiene peso suficiente en la historia por haber creado la Conadep, por haberse animado a juzgarlos cuando recién salían de la dictadura más atroz. Y existe Google para fijarse quién fue astiz. Y no tomarle el pelo al pueblo argentino diciendo que naciste en 1993, yo nací en 1988 y tengo bien en claro quiénes fueron los genocidas que están encerrados en el CESA. Están encerrados porque atentaron contra el sistema democrático. El mismo padre fundador que nos enseñó que el que no distinguía entre una dictadura y la democracia no sabía distinguir entre la vida y la muerte. Y hoy se ponen rostros y cartelitos de la dictadura de Venezuela. Las dictaduras siempre son lo mismo y los demócratas siempre las vamos a condenar. Entonces, este Congreso no puede mirar para el lado porque no es una cuestión reglamentaria de si se portaron bien o si se portaron mal alrededor de estas bancas. Están insultando el pacto democrático. En el pacto democrático se puede venir desde el peronismo hasta el radicalismo y gritar viva la libertad, carajo, pero en democracia. No abrazando a los genocidas que atentaron contra ella, desapareciendo, torturando y asesinando. No entender ese límite, no es entender la diferencia de la vida y de la muerte. Exijo que este Congreso tome cartas sobre el asunto y no es una cuestión reglamentaria, es una cuestión de ética. Sin ética nuestras bancas se desintegran. Sin ética ningún pueblo prospera. No se trata de minimizar esta cuestión. Es gravísimo lo que pasó y es gravísimo que desde la presidencia de este cuerpo se haya permitido que institucionalmente se pase por alto y se acceda a estar en fotos con estos sujetos que merecieron el peso de la ley, de la Constitución en la que nosotros juramos. Así que me parece, señor Presidente, que no era una cuestión nada más de un plan de labor. Era importantísimo que esta sesión comenzara de esta manera, no sólo por nosotros, sino por el futuro, porque en el futuro va a haber guardianes del sistema democrático siempre. Gracias. Gracias, diputado Giuliano.